¡Viva! 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 Buenas noches, pueden sentarse. Gracias por venir. Pueden sentarse y es una forma más práctica de ver a una estrella, como si estuvieras en tu casa. Estuve leciendo todo tipo de pelotudes que leo a la tarde, días y días que pasan, son así todos los días, como dice la canción. Y digo, los trastornos del sueño pueden desembocar en demencia. Dije, chao, no duermo más. En cambio, ahora yo decía, si dormís 10 horas por día, no adquirís demencia, pero sí estupidez y vacío, para no poder cambiar de canal y que tu vida sea rating cero, me dice allá, rating cero, me dice allá. Dice, tengo una vida, rating cero, me dice allá. Lázaro Valle fue sobreseído de la denuncia de Periodismo para Todos. O sea que ya podés, igual que yo voy a hacer lo mismo, podés cambiar los muebles y hacerte una binoteca en paz, sin la paranoia que venga la nata y me arranque los fischer de la pared que acabo de poner. Ya está. Binoteca para todos. Estados Unidos sacó a Cuba de la lista de los países que apoyan al terrorismo. Los otros países, sin embargo, siguen dejando a Estados Unidos. Daniel Vila dijo, el único que puede pensar distinto en la AFA es Marcelo Tinelli. ¿Por qué puede pensar distinto? No, no, querrás decir que va a ser negocio distinto, porque si no hace nada de nada, chau, cerramos todo, bajamos la conversión y se terminó. Se va a pensar otros. Ponen en mente a Neverland, la mansión que perteneció a Michael Jackson y ahí está. Ahí hay, esa es una oportunidad para Tinelli. Porque es un lugar gigante, le entran todos los animales que juntó durante 25 años. Encima, hasta le viene gratis, porque viene gratis con Matías Ale, que como ya él dice que es Peter Pan, solo hay que ponerle botas y un par de alas y ya está. Y huele así, huele así. Y donde viene una coche, se tira. Cobos dijo, ¿Eso dijo? No, no, no. Sí, ojalá. Si fuera, sería como todo un gesto de potencia. No creo que el gobierno gane en primera vuelta. Bueno, le dijo Cristina, vamos a ver qué podemos hacer. Y le preguntaron, pará, y le preguntaron, pará. Le preguntaron, pero bueno, ¿qué pasa si no ganamos la primera? Pero ganamos en segunda vuelta. Y luego dijo, ah, bueno, eso me daría tiempo para volver de pescar y dormir la siesta. Apareció. Apareció un video casero de Cintia Fernández. Me avergüenzo por mis hijas. No te preocupes, Cintia. Hay tantas, pero tantas mujeres con videos caseros que de acá a que crezca el internet va a ser un entretenimiento solo para geriátricos y leprosarios. Cintia Fernández dijo, sí, soy yo. No sabía que me grababa. No me interesa que todo el mundo sepa cómo hago el amor. Perdón, pero si te están agarrando la cabeza con una sola mano, ¿no? No, pero si te agarran la cabeza con una sola mano, mirá que hay en la otra mano. Si vos te agarrás con una mano, pispeás así y ves qué pasa con la otra mano de este hombre. Porque seguro que lo que tiene en la otra mano es una fucking Panasonic. Igual mirá el lado bueno de los videos. No era HD en esa época. ¡Ey, sabor! Yo quería peor. Gracias por venir. Marina Calabró dijo, mi ex me invitó a comer un asado con mi actual pareja. Esto es lo que se dice, llegué al límite de que me chupás un huevo. Este es un chiste muy corto, pero me gustó y me reí solo cuando lo hacía. Puse, escribí esto nada más. A los 45 años, Nancy Duplá bajó 8 kilos. Bueno, ya era hora. Juan Abiales, no se puede vivir sin amor, por favor. Sin amor a tu abuela no puede vivir vos. No lo traje. No lo traje. No traje sin amor. No traje sin amor, bueno. Dios mío. Para lo demás no dudo que toda esa familia tiene espejos en donde dicen, dime, dime, quién es la más bonita. Bueno, Gerardo Romano, lapidario, lapidario, Gerardo Romano con la piel de Judas. La obra de Susana Jiménez dijo, es como alimento balanceado, lo comes y enseguida lo cagas. Disculpame, pero si así fuera Susana Jiménez pesaría 47 kilos en tanga. Y no. Diego Maradona confirmó que se casa con Rocío Oliva. El 10 hizo un video desde Dubái en el que junto a su novia anuncian pronto el casamiento de Buenos Aires. Mirá si se casa toda de blanco y con un velo. Y cuando el cura le dice, puede besar a la novia, lo levantan y es la ojeda. No, pará, pará. Y lo vuelven a levantar y es la Claudia. Y él lo vuelve a levantar y es la ojeda de vuelta. Yo creo que en la puerta lo van a esperar, a esta chica la van a esperar. La Claudia, Janina y Dalma armadas. Una le pelan la cabeza, otra en el pecho y la última en la panza para desterrar el rumor de embarazo. No, yo creo que de verdad. ¿Un poco fuerte el chiste? Sí. ¿Fuerte? Ah, entonces voy mal. Si era fuerte y voy bien. Ese era el gato. Jimena Varón. Jimena Varón debutó con su banda de rock, pero Daniel Osvaldo no fue a verla. Muchos dijeron que esto significa que están separados. No, eso significa que Osvaldo conserva intacto su gusto musical. Un caos. Genial. Crecen los rumores sobre un posible auto, un coche nuevo de la firma Apple. Es innovador, tiene FaceTime para hablar con el auto de adelante. Protector para golpes, GPS en cámara lenta. Abrir la puerta con el Touch ID. Es un poco más angosto y liviano que el iPad 2. Eso... Es peligroso. Víctor Hugo Morales sobre el escándalo de corrupción que envuelve a la FIFA. Dijo, cada vez que se denuncia a los corruptos mejora la calidad de vida. Bueno, imagínate si fuera a la cárcel. Directamente estamos allá, le tocamos la cola a Jesús. Aseguran que el mal uso de Facebook puede llevar a la depresión. Yo pensé que los que usaban Facebook ya estaban así. Y que el buen uso te llevaba al suicidio. No tiene ni mal uso ni buen uso. Estás sola, sentada, tomando un café, con tu teléfono a la espera que alguien ponga me gusta la espuma de tu capuchino. Es el fin. Bienvenidos.